Durante mucho pero que mucho tiempo siempre me he preguntado lo mismo, ¿cómo sería un juego perfecto gráficamente hablando para esta consola que estás viendo por pantalla? ¿Cómo se vería un juego de estos? Tendría la verdad un buen aspecto gráfico porque ya hemos visto que la pantalla no es el límite, la pantalla tiene una resolución excelente Y hemos mirado que a través del stream hemos podido jugar unas joyitas en esta consola y se ven perfectos, se ven muy bien, entonces la pantalla no es un inconveniente El procesador, bueno, bueno, es un procesador de cuatro núcleos, a día de hoy ¿qué celular tiene procesadores de cuatro núcleos? Los de gama media, gama media alta, entonces ahí es donde yo me pregunto ¿por qué esta consola muchos de los juegos los tiene de una manera mediocre podríamos decir? Pues efectivamente hay una razón y es que cuando se tenía que crear un videojuego para esta consola regularmente no se daba mucho tiempo para el desarrollo Se les daba un añito, dos añitos, imagínense tener que hacer un Call of Duty como es la saga de Call of Duty en menos de un año o en un año, pasaditos de un año No estoy seguro, rondaba alrededor de un año el desarrollo de este Call of Duty que estás viendo por pantalla Imagínense, es por eso que nos daban campañas tan mediocres, pocos modos de juego, unas cuantas misioncitas y vámonos Entonces, gente, yo siempre me pregunté lo mismo, ¿cómo sería un juego perfecto gráficamente? ¿Cómo se vería si le metiesen un filtro de alisado perfecto que corriera a la resolución nativa y por si fuera poco Que estuviera a 60 cuadros por segundo? Pues bueno, el día de hoy te voy a mostrar una demo técnica Ojo, no es un videojuego como tal, es una demo técnica Hay que saber lo que es una demo técnica Una demo técnica es simplemente, digamos que una probadita de un juego que podría llegar a ser algo grande Pero como te digo, es solo una probadita Así que bueno, el día de hoy vamos a jugar un homebrew Una demo técnica, un pequeño jueguito, como le quieras decir Llamado Naruto Boruto Y como te digo, este homebrew es un homebrew que gráficamente lo veo perfecto Y pocas veces lo voy a decir, pero gráficamente y en rendimiento lo veo perfecto Este es el gran ejemplo de que la consola puede y debería de tener juegos de esta talla De este nivel gráfico Que muchos dicen, bueno es que ya tenemos Uncharted que se ve excelente Ya tenemos el Killzone que está excelentísimo Pero por ejemplo, Uncharted se corre a una resolución más baja De lo que la Playstation Vita te puede otorgar Si tú elevas esa resolución, pues el juego va súper mal y te corre a 20 cuadros por segundo ¿Qué pasa con Killzone? Sí, se ve muy bien, tiene filtros realizados Pero es un shooter en primera persona a 30 cuadros por segundo Que también pasa lo mismo, si tú intentas elevar la resolución va a correr más lento Entonces, este juego que tú vas a ver el día de hoy, Naruto Boruto Es una pequeña creación fanmade de alguien que le gustaba mucho a Naruto Y pues se puso, agarró el motor gráfico de Unity Y hizo esta maravilla Es una maravilla gráfica y quiero que la vean ya mismo Ya lo estamos iniciando, vamos a reaccionar Cabe destacar que si tú quieres descargar este juego Lo puedes descargar desde Homebrew Browser Que es la aplicación que ya te había mostrado en anteriores videos Ahí tenemos cargando Quiero que vean esto, es así de sencillo No tiene menú, no tiene absolutamente nada No puedes seleccionar personajes, no puedes seleccionar misión Es tan sencillo como poner un personaje peleando con otro personaje No hay más, ¿sabes? No hay absolutamente más No puedes, prácticamente no puedes hacer combos O sea, puedes estar brincando Te puedes, por ejemplo, cubrir Te puedes cargar al puro estilo de Naruto O al puro estilo de Dragon Ball, como quieran El bot es muy chacalero Como decimos aquí en México Se la pasa aventando sus estrellitas Que también tú lo puedes hacer, ¿sabes? Pero quiero que analicemos perfectamente Cómo es que se ve este videojuego Porque sí, este es un análisis profundo De lo que podría llegar a ser un juego perfecto Gráficamente hablando Para la Playstation Vita Y sí, ya los hay, ¿eh? Cabe destacar que juegos como este Hay algunos para la Vita Pero siempre tienen un pequeño detalle Que me dejan deseando un poco más ¿Sabes? Entonces, quiero analizar desde el principio Si me matan, no hay ningún problema Porque recuerden que este juego En pocas palabras, si te llega a matar Regresas a... Se te llena la vida Porque, como te digo, es una demo técnica Entonces, por ejemplo Vamos primero que nada a analizar la resolución Tú, en estos momentos Como lo estoy capturando Se está capturando a la resolución activa De la Playstation Vita Ya saben cuál es 574p, me parece O 561 Por ahí, por ahí Ya saben cuál es la resolución activa El punto es que a lo que me refiero Es que es la máxima resolución De la Playstation Vita Entonces, el hecho de que ya se esté corriendo A la máxima resolución De la Playstation Vita Hace que no necesariamente Ocupe un filtro de alisado Porque al ya correrse a la resolución activa Pues le da un aspecto muy bueno En cuanto a definición Pero qué pasa Que este videojuego Aparte de eso Le mete un filtro de alisado Por lo que estoy viendo Es un alisado tipo FXAA Uno de los alisados más usados ¿Por qué? Porque tiene un rendimiento excelente Y por si fuera poco Se ve también perfecto Entonces, por ejemplo Este es un poder, vean Y bueno También tenemos otra tanda de poderes Si quieren que hable un poco de los poderes Pues tenemos que Avienta las típicas flechas ninjas estas Después hace como el especial Que es brincar y aventar como unas bolas Dejen ver a ver si me sale Me voy a ir como un poquito más para acá Porque bueno La demo técnica es súper sencilla de analizar Así que vamos a aprovechar en este pequeño video A analizarla Este es como el especial Miren, salta y avienta como unos poderes ahí Que le bajan la vida a Machin Me parece que la barra naranja es Para cubrirte La barra azul es para Me parece que los poderes Si no me equivoco No estoy seguro Ah no La barra azul es para cubrirte Entonces, chequen Si yo me la rimo Me puedo transformar en De este ¿Cómo se llama? En tronco Aunque me pegue Ahí está Me transformo en tronco Y me aparezco en la parte de atrás Como No sé si sea una técnica De todos las O sea, de todos los personajes de Naruto O sea, en específico De un cierto personaje Realmente yo no miré Naruto Yo era adicto a Dragon Ball Pero Naruto Lo miré muy poquito Entonces, bueno Ya después de eso Tenemos los típicos combos Que dejen ver si me salen Me voy a arrimar un poquito Tranquilos que ahorita Termino de analizar gráficamente En combos, como les digo Pues es lo típico De que Golpes, golpes Y más golpes No tiene No tiene más Pero como les digo Este juego No se creó como tal Para que lo jugaran Ni para que disfrutaran No Este juego se creó Para demostrar Las capacidades Que podrían ¿Qué hacen Triángulo? ¿Qué hacen Triángulo? A ver En Triángulo no hace nada ¿Sabes? Creo que no hace nada No estoy seguro Este juego se creó como tal Para demostrar las capacidades Que podría llegar a dar Una Playstation Vita Si los juegos se crearan De una manera buena ¿Sabes? Incluso me atrevería a decir Que este juego Está tan bien hecho Que si tú me presentas Esta demo técnica En un sistema Playstation 3 Te la valgo Te la valgo de verdad Porque se ve excelente A ver, a ver ¿Qué onda con el chacalalismo Este, bro? De verdad Se ve increíble Entonces Analizando un poquito más De las cosas Lo que también metía mucho La Playstation Vita Es que Borroneaba O digamos Que le metía una niebla Muy fea A las cosas Que estaban muy lejos Para así ahorrar Ahorrar rendimiento Y este tipo de cosas Vean Que este juego No mete ningún tipo de niebla Simple y sencillamente Se ve todo perfecto A lo lejos O sea Si tú ves los Como las iluminaciones De ahí arriba Se alcanzan a ver Perfectamente Entonces De verdad Es algo Súper, súper, súper Bueno Que O sea Que se hayan atrevido A decir Bro No voy a meter limitaciones Vamos a meter Que se vea todo el escenario Que los personajes Tengan su filtro idealizado Y por supuesto No hay que escatimar En bueno Le metemos Un bloqueo De 30 cuadros Por segundo Porque me da pereza Hacer las animaciones A 60 Nel Aquí en las opciones Fíjense que tenemos Target No necesariamente El hecho De los cuadros Por segundo Fijados No Más bien el target O el objetivo De cuadros por segundo Que nosotros queremos Es por eso que les digo Que es como un estilo De demo técnica Si nosotros lo ponemos A 30 cuadros Por segundo Aquí podemos ver Perfectamente Que pues si Bajó Bajó muchísimo Lo que viene a ser El rendimiento Como tal Del propio videojuego Pero se ve Super bien A pesar de que Estamos jugándolo A 30 cuadros Por segundo Y si yo me lo propongo Pues obviamente Pauso Le pongo 60 Y bro Los 60 cuadros Por segundo Se notan Machín Claramente La captura De la Playstation Vita No me lo va a capturar A los 60 cuadros Por segundo Como tal Porque Porque bueno Es así Como que se limita A 40 50 cuadros Por segundo Es lo que he notado A través del tiempo Que he tenido Grabando Con este Con este plugin De captura de video Pero me parece Excelentísimo De verdad Vean como me está Me está jodiendo Me parece muy bueno Que a pesar de que Como les digo Tenga tanto filtrado Tanto despapalle Se vea tan bien Entonces ahora va Mi propuesta Bueno propuesta Y no Imagínense Que de verdad Se le hubiese Echado ganas A esta consola Al momento De la creación De los videojuegos Que joyas Se hubiesen hecho Porque no tenemos Ningún Naruto Para Playstation Vita Tenemos los Naruto Típicos de PSP Que son buenísimos Los Shippuden Ultimate Ninja Me parece Son buenísimos Para PSP Pero no tenemos Ni uno solo Para Playstation Vita Ahora Se imaginan Si hubiese salido Alguno para Playstation Vita La joyita Que pudo haber sido Hubiese sido Un Una hermosura Pero desgraciadamente Eso no pasa Y dudo mucho Que vaya a pasar Pero simplemente Este video ¿Cuál es el objetivo Principal de este video? Transmitirles Que la Playstation Vita Tenía mucho poder Tenía mucho poder Y pudo haber hecho Las cosas Mucho mejor De lo que las hizo Así que pues nada Ya sabes Que si Que si quieres descargar Este juego Se llama Naruto Boruto Lo tienes por aquí Lo puedes descargar En la aplicación Que ya les había mostrado En un video anterior Si no sabes De cual te hablo Se llama Vita Homebrew Browser La puedes descargar Simplemente ponle SR1 Vita Homebrew Browser Y ahí te enseño A descargarla Así que pues nada Espero que hayas disfrutado De esto Que te haya abierto Un poquito los ojos Respecto a lo que puede hacer La Playstation Vita Porque Puede hacer mucho Lástima Que la abandonaron Como la abandonaron Cuídate mucho Yo soy SR1 Y gracias por acompañarme Nos estamos viendo Adiós Adiós Adiós